Son de Malera, son de Caña, y se la está viendo desde octubre, y al fondo, luego está el parque seccionario, que van a ir viendo ahora hasta las estandas de los próceres de la independencia. Nos llevamos con los campos diferentes, y con el campo borra, y tenemos también virales en el área de 154 un incendio, una merguita, donde el jefe de la brigada les hace entrega.